Yo sé, yo sé quién es Rosa Díez. Tú. Sí, sí. Oye, ven a mi saloncito que te lo cuento. Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré. Sí, lo primero que hay que saber de Rosa Díez es que no hay una, es que no hay una, sino muchas Rosas Díez. Rebusquemos en la hemeroteca, volvamos al lugar que más le gusta a este programa, el pasado. ¿Y cuál es el pasado de Rosa Díez? La mujer que promete acabar con la política tradicional, pues el de la política tradicional. La primera Rosa Díez nace en 1952 en Sodupe, Vizcaya. Y ya en 1979 ocupa su primer cargo público, diputada foral de Vizcaya por el Partido Socialista. A partir de ahí pasa por diferentes puestos hasta que gracias a una coalición con el PNV llega al gobierno vasco en 1991 donde ocupa la cartera de comercio y turismo. Forma parte de ese gobierno hasta 1998, año en el que se toma esta fotografía donde Rosa Díez, la que ahora es azote de los nacionalismos, posa con sus socios del gobierno del PNV. Como veis, corría los años 90. Rosa Díez se llevaba bien con los nacionalistas y salía a la calle con un círculo rojo alrededor de la cabeza. Sí, Rosa Díez luego cambió mucho, se quitó todo lo rojo de alrededor. Ahora Rosa Díez no puede ni verse con el nacionalismo, pero antes jamás se separaban. Su relación con los nacionalistas es como la de Toñi y Encarna de Azúcar Moreno. En 1998, el Partido Socialista de Euskadi descubre que su socio en el gobierno del PNV negocia con Batasuna a sus espaldas. Por eso, rompe la coalición. Y según el periodista del país, Luis Aizpeolea, la consejera Díez es la que más trabas pone a la ruptura con los nacionalistas vascos. A Rosa Díez le pasa como a los ex fumadores. Le costó abandonar a los nacionalistas, pero una vez que los ha dejado, ya no los puede ni ver. Hay quien cuenta que cuando entra en una habitación dice, abrí un poco la ventana, que aquí huele a PNV. Dani, Mateo, muchacho, todo el mundo tiene derecho a evolucionar en sus convicciones. Yo cuando era joven corrí muchas veces delante de la policía. Ahora si me persigue alguien uniformado, prefiero que sea un bombero. Bueno, sigamos avanzando en el tiempo. Vamos hasta el año 2000. Desaparece la Rosa Díez que se unía a los nacionalistas y nace una nueva, la salvadora del PSOE. En el año 2000, el Partido Socialista convoca un congreso para elegir secretario general tras el fracaso de Joaquín Almunia. La actual líder de UPyD decide presentarse. Ella estaba convencida de que iba a ganar, tanto que llegó a declarar. Yo soy la solución del PSOE. Rosa Díez ese día, pues a lo mejor tenía la autoestima por las nubes un poquito, ¿eh? Porque eso es confianza en uno mismo. ¿Sabes? ¿Sabes? Ese tipo de días que te levantas por la mañana temprano, te miras al espejo y dices, joder, qué guapo soy. Maldita sea, ¿acaso hay otro tipo de días? No. Pues parece que en el PSOE, por lo que sea, no tenían tanta confianza en Rosa Díez. Las primarias las ganó Zapatero y Díez obtuvo solo el 6% de los votos, por detrás de José Bono y Matilde Fernández. Y eso que a poco socialista, a Bono no le gana a nadie. El país interpreta que esta nueva derrota la llevó a distanciarse de su partido. Y eso que durante el Congreso, previo a las votaciones, Rosa Díez afirmaba esto. Yo soy tan del aparato como el que más. En el sentido estricto de la palabra. Quiero ser vuestra secretaria general, ¿eh? No, no. Yo soy de la dirección del partido. No os ofendáis por los adjetivos. Pero quiero cambiar esto, hombre. Porque quiero ganar. Quiero que el partido gane. Quiero que vivamos cómodos dentro de casa. Y sabéis una cosa. Sea cual sea el resultado. Sea cual sea vuestra decisión. Sabéis que conmigo podréis contar siempre. Muchas gracias. Bueno, no seamos duros, dijo. ¿Podréis contar conmigo siempre? Pero no dijo para qué. Tal vez quería decir. ¿Podréis contar conmigo siempre y cuando sea para ser secretaria general de PSOE? Y para lo demás llamar a Almunia que ahora está en Europa y la verdad no tiene nada que hacer. Y efectivamente Rosa Díez comenzó a distanciarse de su partido y anticipando la fuga de cerebros en España se marchó a Bruselas como eurodiputada. Allí nace la tercera Rosa Díez, la que era socialista pero poquito. Y es que en esos años en Bruselas Díez utilizó su escaño ganado en las listas del PSOE para oponerse a las políticas del PSOE. Llegando incluso a alinearse con el PP y oponiéndose, por ejemplo, a la investigación sobre el Prestige. Podríamos decir que en aquella época lo único que Rosa Díez conservaba del PSOE era el sueldo. Bien, 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 pero la culpa no es de Rosa Díez, es de Bruselas. A los españoles una temporada en Europa nos cambia mucho. Los del PSOE vuelven siendo de derechas y los Erasmus vuelven fumando y sin novia. Ya que nace la cuarta y última Rosa Díez, en agosto de 2007 Rosa Díez abandona el PSOE para formar UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Tres cosas que así a priori nos gustan a todos. Unión bien, Progreso bien, Democracia también bien. Claro, por esa regla de tres se podría haber llamado chocolate jamón ibérico y masajes tailandeses. Muchos solo conocen a la Rosa Díez actual, enemiga, cérrima del nacionalismo y partidaria de una férrea política antiterrorista. No en vano, ella misma llegó a sufrir un intento de atentado por parte de ETA. Sin embargo, la dureza actual contrasta con la actitud que mantenía durante la tregua de la banda terrorista en 1999. Ese año, Aznar acercó a 105 presos de Tarras a Euskadi. Un hecho que Rosa Díez, lejos de criticar, calificó como una noticia positiva. Bueno, esto de olvidar lo que hizo en el año 99 no es tan raro. Le ha pasado a muchos otros antes. El problema es que Rosa Díez se presenta a sí misma como una regeneradora de la política española y a nosotros humildemente nos parece que no lo es tanto. Rosa Díez emplea lo que en política se llama la técnica pautones. La letra parece nueva, pero la melodía ya la hemos oído mil veces.